¡Suscríbete al canal! Y todo cambió por ti. Si acaso en sueños te abracé, con otro ser te confundí. Cambió mi música de piel y mi poema de color. Mi boca ya no sabía ayer, ahora tiene tu sabor. Cambió mi hora de dormir, por muchas horas de calor. Cambió mi rostro al sonreír. Ya nace el amor. La, 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 la. Cambió mi música de piel y mi poema de color. Lo que ya no sabía ayer, ahora tiene tu sabor. Cambió mi hora de dormir, por muchas horas de calor. Cambió mi rostro al sonreír. Y al hacer el amor. Cambió mi música de piel y mi poema de color.